La brutalidad policíaca en todo su esplendor en la ciudad de Chetumal sobre un sujeto ebrio a quien los elementos de la patrulla 1282 le dieron la golpiza de su vida y no contento con ello ahora lo amenazan de cortarle la mano si denuncia el hecho. La víctima fue internada en el hospital tras lesiones internas provocadas por los golpes y una posible fractura de costillas. La madre del martirizado aceptó que su hijo se encontraba borracho pero que ello no es un motivo para que los elementos policíacos abusen y lo maltraten por lo que exige a las autoridades competentes proceder en contra de los responsables. Tantos son los casos y las quejas sobre abusos de autoridad de elementos policíacos que ya hasta se desconoce si se dedican a cuidar a la ciudadanía o a golpear borrachitos.